En las instalaciones de la sede de la Universidad Industrial de Santander en este distrito, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Lejas Manrique, dio por instaladas las elecciones de segunda vuelta presidencial. El mandatario de los barranqueños se refirió a los puestos habilitados para esta jornada democrática. En Barranca Bermeja tenemos habilitadas 493 mesas, de las cuales están organizadas a través de 51 puntos de votación urbanos y 10 rurales, para un total de 181.551 votantes habilitados el día de hoy en nuestro distrito. El Hachmanrique igualmente dijo que la Fuerza Pública garantiza la seguridad y normalidad de este proceso electoral. Se ha hecho un trabajo muy importante alrededor de las instituciones de seguridad. Tenemos mil hombres y mujeres aproximadamente por parte de la Policía Nacional, alrededor de 600 del Ejército y la Armada. Hay también dispuesto por parte de la Fiscalía General de la Nación, más de 70 funcionarios, entre los cuales se encuentran fiscales especializados, fiscales itinerantes y alrededor de la organización y coordinación también con los organismos de auxilio, de socorro y por supuesto la abeduría, tanto internacional hoy representada por la MOE, por la Embajada Británica, por las Naciones Unidas, están en Barranca Bermeja haciéndole el acompañamiento, como por parte del Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería del Distrito. El alcalde instó a los ciudadanos a participar de este proceso democrático que decide libremente quién será el próximo presidente de los colombianos.